Ayer, jueves 8 de septiembre, falleció a los 96 años de su edad, después de 70 años de arreinado, Isabel II de Inglaterra. Mujer extraordinaria, excepcional, ecuánime, una mujer que hizo historia, vivió con la historia, es la parte de la historia que se nos va. Con Isabel II, 70 años de arreinado. En el año de 1952 fue coronada reina y falleció ayer en su casa de verano. Es un dolor para Inglaterra, es un dolor para Europa, es un dolor para el mundo entero, la pérdida de una mujer tan excepcionalmente importante, la reina Isabel II de Inglaterra. El Banco Central Europeo subió los intereses en 75 puntos básicos, y vienen más, y vienen más. El ataque a Cristina Fernández de Kirchner fue realmente un ataque, es una simulación, en todo caso, por fortuna, no falleció, si es que era un ataque, y la situación en Argentina no puede ser más delicada. El secretario de Estado de los Estados Unidos viajó intempestivamente a Ucrania. Es el segundo viaje que Antony Blinken hace a Ucrania en la época de la guerra. El ex asesor, compañero de trabajo de Donald Trump, Steve Bannon, ha sido acusado de lavado, conspiración y fraude. El portaaviones Harry Truman de los Estados Unidos está en el norte del mar Heo. Lo acompaña el crucero San Jacinto y cinco buques más, para evitar ataques en esa zona. El portaaviones es Harry Truman. La mayor frustración del presidente Duque es no haber visto la caída de Maduro. Esas son sus declaraciones. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, quiere llevar las fuerzas militares al Ministerio de Defensa, donde están en Colombia hace muchísimos años. Tienen oposición, dicen en México que eso es militarizar el orden público. Tienen resistencia, pero AMLO insiste, la situación en México es insostenible. Se necesita un ejército plenamente eficaz. Eso es lo que dice AMLO. Fue nombrada directora del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Beatriz Piedad Urdinola. Reemplaza al que fue el funcionario más eficiente en la época del presidente Duque. El ministro de Justicia se pregunta, para contestarse, ¿cómo será la lucha antidrogas de Petro? Pues de ninguna manera, porque entonces agrega que lo que ha pasado hasta ahora es un fracaso. Vamos a dejar de perseguir a los cultivadores. Entonces, ¿a quién van a perseguir? ¿Cómo lo van a perseguir? El ministro de Justicia interpretando la voluntad de Petro. El narcotráfico en sus días gloriosos, a sus anchas, dirían las personas que usan un lenguaje muy coloquial. El hermano de Piedad Córdoba y la política de extradición. Ya se dice que el presidente Gustavo Petro aprobó la extradición del hermano de Piedad Córdoba. Del dicho al hecho, vamos a ver cómo es el trecho. Emergencia por lluvias en el sur de Medellín, en un sitio que se llama San Antonio de Prado. Grande emergencia. Hoy es día clave en la zona del Guavio. Queridos amigos, estamos a punto de que dos millones de hogares colombianos se queden sin electricidad por el bloqueo al Guavio. Protesta de todos los vecinos por el daño continuo a las carreteras que conducen al Guavio, afectadas por el peso enorme de los aparatos que van con destino a la presa. El presidente Gaviria tuvo una reunión en su casa para hablar sobre la reforma, sobre la reforma tributaria. Alegó también otro dolor de estómago, como están de moda los dolores de estómago y dejó que su hijo Simón dirigiera la reunión con los liberales. Hay en Colombia más de 35 hospitalizados por la viruela del mono. No deja de ser inquietante esta situación. Siete estudiantes fueron intoxicados con el reto de la Viagra. Por favor, no jueguen con candela. Por favor, padres de familia, estén atentos. Esto es un anuncio. Cuidado, cuidado, que no se pueden usar estas drogas por parte de niños que estén jugando con ellas. El tren de Aragua azota a Bogotá. Es una de las organizaciones delictivas más temibles que hay en la ciudad. Lo dice la alcaldesa Claudia López, suscitando la furia del gobierno de Venezuela. El tren de Aragua es una organización delictiva, integrada, al parecer, por venezolanos. Las EPS insisten en el tema de la escasez de los medicamentos. No hay medicamentos suficientes a disposición de las EPS. Eso significa que no los hay en los hospitales. Eso significa que no hay cómo cuidar eficientemente a la gente en muchas de las dolencias que la quejan. Se recuperó en agosto el índice de confianza del consumidor. Buena noticia, pero una mala. La OCDE dice que Colombia es el segundo país de la región más costoso en alimentos. Los alimentos en Colombia son extraordinariamente costosos. Lo dice la OCDE. El juicio contra Ida Victoria Merlano por ayudar a su mamá. Esta es la hija de la señora Merlano que escapó, estando prisionera, se escapó cuando visitaba a su dentista. Él ayudó su hija a Ida Victoria Merlano, que ahora está juzgada por no sé cuáles delitos, por ayudar a su mamá a escapar. Atacaron el restaurante de Willington Ortiz, la gran estrella del fútbol colombiano. Tenía un restaurante o tiene un restaurante, lo atacaron. La inseguridad. Protesta comercial en soledad por constantes extorsiones. Los comerciantes resolvieron cerrar sus negocios en señal de protesta. Soledad Atlántico en las vecindades de Barranquilla. No resisten más extorsiones los comerciantes de soledad. Cayó hombre que abusó de diez mujeres, de entre ellas tres menores.